La musiquita de Charlie ya sabe que significa que se viene un poquito de investigación. Esta vez vamos a hacer un poco de híbrido, de alquimia entre dos segmentos que tenemos, que es esa investigación, ese bajo la tiza que le llamamos, que nos ponemos a hurgar un poquito por encima de la superficie en algún asunto, en este caso el Poder Judicial, el Partido Judicial, la importancia que va teniendo, no solo en Argentina, para la gente que nos escucha desde Argentina, no solo en Ecuador, la gente que nos escucha desde Ecuador, no solo desde México, la gente que nos escucha en México, y así podríamos seguir, es un fenómeno, es un fenómeno de época, con mucha importancia, con mucha vigencia. La idea es este tipo de investigación que nos permite mapear todo lo que viene ocurriendo, con quizás el caso más atípico, es el boliviano, y vamos a explicar por qué, cómo actúa hoy en día en Brasil, y cómo actuó en Brasil recientemente, lo vamos a combinar, esta investigación, con algunas curiosidades, de los y las personas que dirigen, que conducen, que nos sorprenden, con decisiones de este Poder Judicial. Queremos saber un poquito más de quiénes son nombres, que quizás son bastante desconocidos en muchos lugares. No sé, si yo ahora utilizo el apellido Piña, no sé si la gente sabe a quién me estoy refiriendo. Si yo le digo a la gente AMLO, Andrés Manuel López Obrador, todo el mundo sabe quién es en México. Pero si utilizo el apellido Piña, alguien diría, ¿y quién es este Piña o Piña? ¿Que es una mujer o un hombre Piña? Bueno, es la presidenta del Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia, o del... Si yo digo, ¿cómo es el de Brasil? Alessandre, ¿no? De Moraes. Alessandre, sí. De Moraes. De Moraes, de Moraes. Y este, no, no. Yo conozco a Lula, ¿no? O a Bolsonaro. Y Alessandre de Moraes... Bueno, en Argentina, sí, Rosati le conoce mucho más la gente, porque opina hasta de política monetaria. Pero quizá, si yo hiciera en la encuesta, ponemos a Rosati, yo ya pongo la mano en el fuego de que tendría un 60% de desconocimiento. Lo vamos a hacer en la próxima encuesta de Celaga, a ver si saben quién es el nombre de Rosati o Rosenkraut, como se diga el nombre de los miembros de la Corte Suprema. Si yo digo Diana Salazar, ¿alguien sabe de quién estoy hablando? ¿No? Lazo, Correa, Leonidas Iza... Bueno, esta es... Yo soy experta, Alfredo, experta. ¿Eres experta? Ahora te voy a preguntar de todo para saber quién es Diana Salazar. Sí. Sí, estaba pensando mientras hacía esta presentación que justamente una de las mayores virtudes de todos estos personajes es mantenerse entre las sombras, ¿no? Como para... Es una forma estratégica de consolidación de su poder, mantenerse entre las sombras. Y cuando salen demasiado a la luz, cuando se vuelven muy públicos, para decirlo en criollo, la terminan cagando, se terminan estrellando. En Argentina, sin ir más lejos, cuando la Corte Suprema menemista, Julio Nazareno, fue muy visible, terminó perdiendo por goleada en la pulsea política. El juez Moro, en Brasil, también, cuando llegó y se convirtió en una superestrella, finalmente también se estrelló. Digo, quizás es uno de sus mayores... de sus mayores cualidades, si se quiere mantenerse entre las sombras. La semana pasada hablábamos de los ricos más ricos del mundo y decíamos que seguramente de los 100 más ricos no íbamos a conocer la cara del 99,9%. Bueno, con esta gente pasa algo parecido. Y yo quiero arrancar con México. Así que le pido a Cris que por qué un poco queremos ahora posicionar a México como la centralidad del debate respecto a este poder casi marciano que tiene la justicia en todos los países, pero concretamente México. Bueno, Alfredo, yo creo que si el Poder Judicial, como se establece, es uno de esos tres pilares que sostienen un Estado democrático, si bien mínimo conocerlos o hasta votarlos. Y creo que es algo que en México tiene rato sobre la mesa, pero que concretamente ha sido propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador esta semana. Eso de votar, ¿no? De que el voto popular, de que los jueces de la Suprema Corte de Justicia puedan ser votados y elegidos por voto popular. Así que el antecedente es que esta semana justamente la Suprema Corte de Justicia mexicana anuló una primera parte de las reformas electorales contenidas en el Plan B, ¿no? De reformas aprobadas en diciembre por el Congreso mexicano y luego en febrero por el Senado y que eran normas que tenían el objetivo de reorganizar y de limitar algunas de las tareas administrativas del Instituto Nacional Electoral. Entonces, bueno, el mandatario ha criticado no solamente la decisión del Supremo, sino que les acusa concretamente de violar la Constitución, de invadir las facultades del Legislativo, quienes ya habían aprobado esta serie de normas y les ha acusado directamente a ministros, los ministros de este organismo en defender intereses del conservadurismo a quienes pues catalogado haber saqueado el país por muchísimo tiempo. Así que, bueno, en ese sentido propuso una reforma constitucional al Poder Judicial para que los jueces de la Suprema Corte de Justicia sean elegidos por voto popular. Tenemos un audio de alguien que trabaja en la 4T y que nos pueda explicar un poquito más de qué se trata. Aquí la acusación o el señalamiento que hay de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la Suprema Corte es el hecho de que están invadiendo facultades del Poder Legislativo que tiene esa facultad de legislar y de aprobar leyes y que ellos de una manera tramposa aludiendo que se violó el reglamento legislativo están anulando las decisiones mismas del legislativo lo cual es una invasión de facultades y por eso el presidente ha señalado que la Suprema Corte de Justicia se está erigiendo como en el Supremo Poder Conservador por encima de los demás poderes. Y bueno este es el estatus en el que está ahora la situación en el debate entre la Suprema Corte y el Poder Ejecutivo Federal de México se trata de pues de intentar que por la vía jurídica y de la Suprema Corte pues se anulen en las decisiones que está tomando el gobierno federal en materia en este caso electoral democrática pero también de la reorganización administrativa para desaparecer los fideicomisos que de manera discrecional se fueron creando durante la era neoliberal y que le han permitido a los grandes a los altos funcionarios disponer de millones de pesos de miles de millones de pesos sin que rindan cuentas y que pues son gastados y transferidos de manera discrecional y bueno pues también está una reforma a la ley de tecnología donde se incluye en el centro de ciencia y tecnología la incorporación de las humanidades como parte de los procesos de investigación nacional que se tienen que apoyar desde el Estado Nacional de tal manera que pues estamos viviendo una situación de confrontación política de la oposición a través de la Suprema Corte de Justicia que le está haciendo el trabajo sucio pues a los intereses económicos y políticos que se oponen a la transformación de México este es el estatus actual en el que se encuentra esta situación entre el poder judicial encabezado por la Suprema Corte de Justicia con el Poder Ejecutivo Federal hay ahí un tema sobre el papel de los jueces para liberar delincuentes de alto perfil de los grupos del crimen organizado que han estado sucediendo de manera muy frecuente intentando liberarlos con pues pertextos jurídicos y que eso también genera una situación porque son generadores de violencia crea una situación pues de inestabilidad en las regiones porque se libera un capo pues se genera violencia en las zonas de su influencia entonces hemos estado también lidiando con esta circunstancia en la que los jueces están tomando decisiones que no digamos a los cuales no tienen derecho pero que lo están haciendo pues tomando como pretexto algún error jurídico del procedimiento o de plano anulando delitos que realmente no tendrían por qué anularlos porque están fehacientemente comprobados habló Jesús Ramírez que es el coordinador de la comunicación social del presidente de Manuel López Obrador pero para hablarlo con claridad es el que funge como actual ministro de comunicación de México digo tiene una relevancia la voz que estamos escuchando es el que le toca lidiar permanentemente con nada más y nada menos que la tarea de la comunicación de un presidente que si se destaca por algo entre otras cosas es por la comunicación que hace Jesús Ramírez y lo deja clarísimo es una disputa política y además claro hay que tener en cuenta que aparecen estos personajes o estas estrategias destituyentes cuando no existe oposición el problema en México como ocurre en otras partes que ni PRI ni PAN ni PRD ni Movimiento Ciudadano logran ganar nada las urnas perdieron por goleada en el 18 cada vez que se presentan un estado vuelven a perder de hecho pareciera que no es casual que el día 4 de junio tenemos dos elecciones en México muy importantes en Coahuila y en el Estado de México y pareciera que el favorito o la favorita van a ser de Morena y sería una gobernación más perdida por la oposición lo cual no es casual muy causal que ahora el Poder Judicial está intentando torpedear todo pero ¿quién es Cris este personaje? esta nueva presidenta que además ganó recientemente porque es nuevita en el cargo aunque ya era parte de la estructura del Poder Judicial y que ya venía votando en contra a la 4T desde hace tiempo ¿qué diríamos de este personaje de esta persona que se le conoce muy poco? Alfredo se llama Norma Lucía Piña Hernández Norma Piña nombre corto es la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia mexicana digo la primera mujer en presidir esta institución y si es muy reciente desde enero de este año que fue votada por 11 magistrados ¿no? de que conforman este órgano como presidenta pues ostenta funciones específicas muy importantes ¿no? depende de ella el orden y el listado con el que se van tratando los asuntos en el pleno de la Corte lo que le supone bueno una incidencia e influencia en la agenda jurisdiccional ¿no? cabeza de poder judicial ella como bien dices bueno llegó a la Corte en el 2015 propuesta por el expresidente Enrique Peña Nieto Uy 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 o sea ¿por dónde viene su papá? el padrino en este caso es Peña Nieto nada más y nada menos y bueno como tú también bien lo decías en distintas ocasiones en lo que va la administración del presidente AMLO bueno se ha posicionado en contra de modificaciones de ley también de proyectos de ley de gobierno y para ser específica digo hay son más las ocasiones en las que ha dicho no a propuestas de la 4T en las que sí es decir de por lo menos 21 18 han sido se ha opuesto ¿no? se ha opuesto a esto y por ejemplo a leyes de no la consulta para juzgar a los expresidentes por crímenes de gobierno casi que la más reciente la ley eléctrica y de hidrocarburos la ley de austeridad republicana que le daba como un candado de 10 años a servidores públicos ¿no? disponibilidad de ahorros para para austeridad entre otras cosas así que bueno Norma Piña es muy conocida dentro del ámbito estudiantil los estudiantes de derecho de hecho tienen stickers con su imagen ¿cómo? en las aulas y la llaman la motomami de la corte no, en serio estás hablando en serio esto lo tenemos chequeado es la motomami de la corte y esto es lo máximo la motomami de la corte creo que cae un poco en este estigma de ser la primera mujer ¿no? a pesar de que muchas de bueno las cosas que defiendo no necesariamente favorecen al grueso de la población así que bueno su madre se llama Norma y muy curiosamente ¿no? hablando un poco de curiosidades ya su madre bueno rompió aguas rompió fuente ¿no? el día en que su padre abogado estaba presentando un examen sobre una ley y bueno cuando nació tuvieran muy pocas dudas sobre cómo llamarla llamarla Norma como una ley ¿no? así que muy curioso esto de su nombre es la hermana es que mi vida habría pensado ahora que lo está diciendo claro es que se llama Norma es que se llama Norma no había podido imaginar esta relación o sea por ahora supera en creatividad al resto de presidentes y presidentas de cualquier otra corte pues Rosati qué aburrido ¿no? Alessandre de Moraes aburridísimo Norma ¿no? imagínate Rosati le va a poner a su hijo ley o algo así por si las moscas porque además son sucesorios a ver alguna otra curiosidad del personaje de la motomami de la corte esto me encantó la motomami de la corte bueno es la hermana mediana de tres y la única que estudió derecho porque curiosamente abogacía es su segunda carrera ya que antes bueno se había formado había estudiado para maestra y fue maestra además de una escuela normal y bueno esto cambió un poco ¿no? en la década de los noventas cuando terminó de decidir de decidirse y de ejercer como abogada y en este caso bueno en la suprema corte de justicia y como decimos bueno se logró convertir en jueza federal después magistrada antes de ser incluida por un tema de mujeres además fue incluida en el 2015 para cubrir la cuota de género que siempre había lastrado al máximo tribunal así que bueno digamos que esa fue la entrada de ella a la suprema corte de justicia mexicana una de las mujeres hoy en día más poderosas de méxico siendo la contra 4t en todos los sentidos bueno sería un poco la rosati para los argentinos las argentinas de méxico ¿no? la diana salazar para quien nos escuche desde el ecuador hablemos ahora un poquito de Brasil que también hay un personaje pasamos del del gran moro el gran por el ruido que hizo pero ahora el actual también Bahía es un personaje en toda regla ¿no? es un personaje Alexander de Moraes y lo tenemos en observación a de Moraes porque es un poco polémico es el miembro del supremo tribunal federal de Brasil no tiene un nombre particular pero sí ha tenido algunos apodos particulares porque lo han llamado muchas veces Robocop por su postura y también ¿cómo? o sea ¿qué tenés? espera, espera la motomami de la corte y el Robocop de la justicia brasilera o sea qué creatividad parece que hay una campaña de marketing exactamente porque también queríamos en esta sección poner estos datos curiosos de estos personajes pero no solo tuvo el apodo de Robocop sino también de Pitbull de Pitbull de Temer porque no sé si acuerdan que fue ministro de justicia de Temer y por qué decimos esto que lo estamos observando es un personaje que hay que seguirle rastro porque ha tenido muchas diferencias con el gobierno de Bolsonaro no sé si se acuerdan en el caso de las noticias falsas Bolsonaro ha dicho él que era un infantil un sinvergüenza un canalla un vagabundo digamos ha dicho un montón de cuestiones y se ha posicionado muy fuerte en contra del gobierno de Bolsonaro fundamentalmente en el tema de las noticias falsas y de los discursos de odio y también tuvo un accionar bastante contundente en relación con el levantamiento de enero de la situación que sucedió el 8 de enero el gobierno de Lula la Silva donde él designó y definió la destitución del gobernador de Brasilia Rocha y también de Anderson Torres que era el secretario de seguridad por lo cual ahí tenemos por parte de Moraes un accionar que es a veces un poco ambiguo y es para seguir es importante lo que dice Fahía porque acuérdense Rosati el actual presidente de la corte fue ministro de justicia Néstor Kirchner dicho de otro modo pareciera que estos van de un lugar a otro en base a sus criterios a sus criterios así que me parece correcto tener claro que el pasado de Alexandre de Moraes que hoy en día se puso más del lado del no Bolsonaro más que a favor de Lula el no Bolsonaro pero que viene de ser importante en la época de Temer que hay que recordar que fue el que participa post golpe de estado o golpe institucional golpe parlamentario impeachment llámenle como quiera contra Dilma Rousseff este es Alessandre de Moraes me voy a otra a otro personaje que ahora me voy al Ecuador otro personaje fundamental en la la importancia del poder judicial hablamos de Diana Salazar no Flavia hablamos efectivamente de Diana Salazar y voy a empezar con un dato curioso porque ya tiraron un montón de cosas si ustedes la buscan en Google aparece como Lady Diana Salazar Mendes no puede ser pero cada cual tiene un mejor apodo así no no esta es la Lady no sé si recuerdan a Lady Di la Lady Di ecuatoriana claro pero es sí madre mía de mi vida la Lady Di ecuatoriana que en realidad es la fiscal de Ecuador y es una fiscal profundamente anticorreista hay que decirlo llegó al cargo en 2019 es abogada tenía 38 años de edad y llegó después de que se tome en cuenta los méritos prueba escrita y audiencia oral que se tienen que tomar en cuenta para llegar al cargo de fiscal un dicho importante porque esto Abraham me recomendó destacarlo es que ella sacó bastante bien méritos le fue bastante bien también en la audiencia oral ahí en Ecuador pero sacó 10 puntos sobre 20 en la prueba de conocimientos que es una de las partes para llegar a ser fiscal 10 sobre 20 10 sobre 20 no le fue tan bien mi sobrina Zoe le fue mejor en su examen último a mi sobrina Zoe pero ¿sabes qué dijo después de sacar 10 sobre 20? que eso es honestidad que le fue así porque es honesta como no se copia niños y niñas del mundo cuando reproben le dicen a vuestros padres que fueron honestos mal estudiantes mal estudiantes pero honestos y honestas que cosa la verdad que estos fiscales este poder judicial es capaz de decir cualquier cosa es una fiscal muy creativa también tiene mucha creatividad para descorreizar el Ecuador porque digamos que es una fiscal que tiene un poco la idea anticorrea en la cabeza el caso soborno fue su principal contribución en esta cruzada ella estuvo digamos bastante involucrada pueden buscar en el twitter de Correa hay varias menciones a esta fiscal y no sé si querés algunas curiosidades o algo más serio acá vos elegís no pero bueno yo creo que ya la hemos caracterizado bastante a mí con lo de la ley de Dios o sea tenemos la motomami de la corte el robocop del Brasil y la ley de Diana Salazar del Ecuador ahora toca turno del rosati argentino Leandro yo creo que ya no puedes un nuevo apodo más impactante que estos no Alfredo la verdad es que rosati no tiene un apodo en especial para quienes no lo conocen es hoy por hoy el hombre fuerte de la justicia argentina presidente de la corte suprema muy señalado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y también por el presidente Alberto Fernández para quienes no lo conocieron fue aquel que puso cara de póker cuando lo señalaba Alberto cuando pidió el juicio político lo cierto es que ¿qué podemos decir de rosati? bueno es doctor en ciencias jurídicas doctor en historia magister en evaluación de impacto y gestión ambiental y atención fútbol y política hincha fanático de Boca Juniors en el aspecto personal podemos decir que tiene una personalidad un poco solitaria vegetaria familiero algo hipocondríaco y es casi vegetariano ahora si querés ahondamos un poquito ay 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 ese tema pasa ese tema no y ahora que ves como no me puedo fijar de los ya me voy a meter en otro problema pasémoslo bueno rosati para quienes recién lo están conociendo quiero contarles que tuvo un pasado en la política fue intendente de la ciudad de Santa Fe por el peronismo también tuvo un pasado en el gobierno de Néstor Kirchner es un viejo conocido de Alberto Fernández llegó a la presidencia de la Corte Suprema y llegó antes a la Corte Suprema al ser nombrado por decreto por Mauricio Macri pero vamos a estos aspectos personales Alfredo Rosati Horacio Rosati es hincha fanático de Boca Juniors el presidente de la Corte en su momento dijo en una entrevista que lloró muchas veces muchas veces por Boca Juniors en una entrevista con Alejandro Fantino sobre todo cuando era chico será el próximo presidente de Boca Leán y hay que ver Alfredo yo no creo que hay Mauricio Macri por más que se lleven muy bien y que lo haya nombrado por decreto no creo que lo deje ser meterse en la política de Boca porque bueno es la obsesión de Mauricio Macri pero lo cierto es que en su faceta académica en su faceta como historiador Rosati hizo uso de su fanatismo y escribió un libro de historia zeneise que se llama 100 años de multitud son cuatro tomos no lo voy a leer no lo pienso leer son cuatro tomos que narran un poco la historia del club y este concepto que tiene Rosati sobre Boca que dice que lo que lo destaca Boca Juniors por encima de los otros clubes es que Boca hace ante todo multitud decíamos Alfredo en aspectos familiares Rosati está casado tiene cuatro hijos varios nietos todos viven en Santa Fe y a Rosati no le gusta mucho quedarse en la ciudad de Buenos Aires vuelve bastante seguido a su provincia en una entrevista también él decía en Buenos Aires no conozco a nadie por eso es que no va a cócteles no sale demasiado de su departamento la verdad es que Buenos Aires para él no es para él por último Alfredo no vives de ensalada dice la frase de los Simpson bueno Rosati si se cuida muchísimo va a un a un nutricionista muy seguido que le recomienda que no coma carne no 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 utilices a Rosati para defender tu paradigma no 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 hasta ahí podríamos llegar yo creo que ya es suficiente con lo que me acabas de decir estamos sin tiempo y quería poner como contrapunto en un minuto solo hemos dicho México hemos dicho Argentina hemos dicho Colombia perdón hemos dicho Ecuador hemos dicho Brasil podríamos seguir hablando de Colombia también con el fiscal actual pero quiero que me digas el hecho atípico es Bolivia Gaby ¿por qué? bueno porque el órgano judicial es el único que en sus máximas autoridades se erige por voto popular en la región y probablemente uno de el único también en el mundo esa propuesta que hace AMLO hace algunos días pues en Bolivia se practica hace tres elecciones ya atrás y las máximas autoridades tanto del órgano judicial como de el tribunal constitucional tienen un proceso de preselección primero los candidatos en la asamblea legislativa plurinacional y esos candidatos o candidatas que son preseleccionados en la asamblea pasan a un proceso de votación popular es decir Bolivia es el hecho diferente y seguramente como dijo Cristina Fernández hace un tiempito a lo mejor por eso los golpes no son judiciales sino son directamente golpes de estado por la vía de toda la vida era un repaso era un repaso a lo que es el poder judicial nos queda Colombia que seguramente hay que mirar con lupa a la actual fiscal a la discusión con la corte de Gustavo Petro y creo que habría mucho más creo que Gaby quiere decir algo para cerrar estamos casi sin tiempo pero dale bueno darte esa pildorita para que nos quedemos enganchados con este señor Francisco Barbosa fiscal de la nación en Colombia que fue alto consejero de Iván Duque para los derechos humanos y luego y luego fue nombrado fiscal general del estado o sea no es cualquiera el que se está peleando con Petro en Colombia y gana 15 más de 15 millones de pesos colombianos por mes o sea que te doy dos pildoritas o sea gana mucha plata y viene de Duque más o menos como la amiga Norma que viene de Peña Nieto y bueno así podríamos seguir pareciera que el Poder Judicial hace tiempo que nadie se cree que es independiente paramos paramos acá queda un ratito más viene fútbol y política y viene algo raro que no sé cómo es traductor de Petro no sé no sé sigamos en la pizarra